No es que la hilera esté andando mal Es que no tengamos variantes en su nariz Pero a los palos debemos patear No ves que hace rato que este equipo no mete un penal ¡Vamos online! ¡No a los palos! ¡Vamos online! ¡Vamos online! ¡No a los palos! ¡Vamos online! ¡Vamos online! ¡Vamos online!